Muy buenas noches, este jueves se dio a conocer la nómina del equipo de agricultores que representará a Cuba en la avenidera Sierra del Caribe, pactada a celebrarse en Gran Caracas, Venezuela. El conjunto que dirige el avisado Carlos Martí quedó conformado en definitiva por dos receptores, siete jugadores de cuadro e igual número de jardineros, además de doce lanzadores. Llama la atención que solo fueron convocados cinco refuerzos, entre ellos Raico Santos, que si bien no participó en ningún choque de la Liga Elite, forma parte del conjunto de agricultores. Los receptores llamados a fila son Rafael Viñales y Yosvanis Alarcón. El cuadro lo defenderán Guillermo Avilés, Carlos Benítez, Osvaldo Abreu, Andrés de la Cruz, Jordánis Alarcón, Julián Milán y Yosvanis Milán. Los jardines serán custodiados por Denis Peña, Darían Palma, Alex Kemmer Sánchez, Dailier Peña, Yunies Quiladuet, el ya mencionado Raico Santos y Denis Laza. Por último, el cuerpo de lanzadores lo integran Leandro Martínez, Elvis Rodríguez, Joel Mojena, Junier Carrillo, Carlos Santana, Alberto Pablo Civil, César García, Miguel Paradelo, Ángel Sánchez, Andy Vargas, Jonathan Carbó y Alexander Valiente. Agricultores debutará el 2 de febrero ante Curazao y luego medirá fuerzas con República Dominicana, Venezuela, México, Colombia, Puerto Rico y Panamá por ese orden. Vale destacar que si bien en ocasiones anteriores hubo asistido a este certamen con equipos colmados de esfuerzos, esta vez sí se priorizó el grueso del elenco campeón, algo que a mi juicio representa un elemento muy positivo. Y a propósito del béisbol, el presidente de la Federación Cubana, Juan Reinaldo Pérez Pardo, el director técnico del equipo Cuba, Armando Johnson, así como los peloteros Alfredo Despaina y Iván Moinello, comparecieron este jueves en la mesa redonda, donde dialogaron sobre la composición y los propósitos de las elecciones que asistirán al Clásico Mundial y la Serie del Caribe. El titular de la Federación Cubana informó que el equipo Cuba que asistirá al Clásico efectuará dos topes de preparación ante el elenco de agricultores que nos representará en la Serie del Caribe. Según informó a este noticiero el colega Rudensten Brás, los partidos pactados a disputarse en el estadio latinoamericano están programados para este domingo y lunes, en ambos casos desde la 1 y 30 de la tarde y contarán con transmisión en vivo por Tele Rebelde y Radio Rebelde. Ambos choques se jugarán a puertas abiertas, o sea, que serán para el público. Volviendo a la mesa redonda, Juan Reinaldo informó que el elenco que asistirá al Clásico Mundial efectuará topes de preparación en China, Taipei y Japón, previo al inicio del certamen. Comunicó de igual modo que el día 3 de marzo está previsto que se incorpore el resto del equipo, mientras que los días 5 y 6 deben efectuar dos topes de preparación con los equipos de la misma zona. Por su parte, el manager del conjunto enfatizó que se apostó por la versatilidad de los atletas y sostuvo que será un gran reto aglutinar a todos los atletas con experiencias en diversas ligas, aunque manifestó su plena confianza en cada uno de ellos. Los estelares peloteros Alfredo Despaine y Iván Moinelo coincidieron en que el equipo se encuentra listo para ofrecer un gran espectáculo. Y con esta información estamos poniendo punto final a este tiempo con los deportes. Tenga usted muy buenas noches.